Me armé de valor, Carlos, y fui a recorrer toda la colonia buscando de dónde provenía ese sonido. ¿Esa psicofonía decía alguna palabra en específico? ¿Era un sonido gutural? ¿Pedía ayuda? ¿O qué es lo que alcanzan a percibir de esa psicofonía? Y hace poquito, de hecho hace como dos meses, logré captar un llanto que muchos de mis seguidores me dijeron que era el llanto de la llorona. Que es una investigación que realizamos ahí, tiene que ver con las personas que presuntamente perdieron la vida dentro de estas ruinas. Familia de este canal, Carlos Contreras, GDL TV. Oigan, estamos platicando acerca de estos fenómenos que suceden y que nos apasionan tanto. Y para muestra, este investigador, Kevin, de Pánico Nocturno, que ha dedicado muchísimo tiempo al fenómeno y que se ha encontrado con cosas, híjole. Bueno, de hecho, Kevin, ¿cómo estás antes de pasar con todo esto? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, gracias. Audiencia, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar aquí en este programa. Pues muy bien, Carlos, seis años ya dedicándome a la investigación o a la exploración, como le gusten llamar ya seis años, gracias a Dios. Fíjense que, Kevin, nos conocimos, si no me equivoco, en Nayarit, en una textilera que quedó abandonada. ¿Se incendió, si no me equivoco, Kevin? ¿Se incendió las ruinas de Jauja? Esa fue la segunda vez que nos vimos. La primera vez fue en el exconvento, no sé si recuerdas. El exconvento... El exconvento de la Cruz, la Cruz de Zacate. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Ahí fue la primera vez. Oye, y la segunda fue en Bellavista. Bellavista, tienes toda la razón, mi estimado. Oye, platícanos un poco a tu público que en este momento seguramente va a empezar a darle seguimiento a tu trabajo. ¿Cuál, en este tema, cuál de los lugares en los que has asistido, si nos puedes compartir alguna experiencia que te haya dejado verdaderamente sorprendido? Si bien en Nayarit, pero sé que en muchas partes de la República has estado. Mira, de aquí de Nayarit hay un lugar que se llama Ruinas de Jauja. De hecho, tengo por ahí un video. Creo que tú ya estuviste ahí en ese lugar. ¿Para qué? Te cuento. Ya saben, es una hacienda que por ahí por los años 80 más o menos se incendió. De hecho, creo que por los mismos trabajadores, porque ya estaban hartos de esta esclavitud, ¿no? Y hace poquito, de hecho hace como dos meses, logré captar un llanto que muchos de mis seguidores me dijeron que era el llanto de la Llorona. Lo más raro es que no era tan tarde, Carlos, te comento, eran como las 9 de la noche, 10 de la noche hora de Guadalajara. Y se escuchó un llanto clarísimo, clarísimo. Que la verdad, sí, se me pusieron los pelos de punta. Nada más iba mi acompañante y yo en esa transmisión. Y la verdad, se puso muy, 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 muy interesante. Oye, en esa psicofonía, creo que vamos a centrarnos en el tema de las psicofonías. ¿Esa psicofonía decía alguna palabra en específico? ¿Era un sonido gutural? ¿Pedía ayuda? ¿O qué es lo que alcanzan a percibir de esa psicofonía? Se escuchaba que decía ayuda, pero de un tono muy, muy agudo, ¿eh? Y a lo lejos, a lo lejos se escuchaba. Y ya ves, no sé si, obviamente si sabes, que cuando se escucha la llorona a lo lejos, es porque la tienes casi, casi al lado tuyo. ¿Cuál fue tu primera reacción? Obviamente me mencionas que te asustaste, quedaste helado del tema, pero ¿cuál fue tu primera reacción? Pensar que a lo mejor podría ser un vivo, o que a lo mejor lo primero que vino a tu mente fue, wow, es la llorona la que está aquí con nosotros. Pues no, primero, fíjate que sí, dije, es un vivo, y ya ves que están las ruinas de Jauja, y tú ves hacia afuera, hacia la puerta, yo pensando que eran vivos, pero no había nadie, nadie afuera, o sea, no había ninguna persona. Ya fue cuando se volvió a escuchar ese llanto, y ya fue cuando dije, no, pues sí, sí es la llorona. Que de hecho, lo más estremecedor del tema de las ruinas de Jauja, que ahorita les voy a poner unas imágenes mientras estamos platicando de esto, que es que una investigación que realizamos ahí, tiene que ver con las personas que presuntamente perdieron la vida dentro de estas ruinas, cuando le prendieron fuego, fue con personal adentro, y es por eso que se dice que esos llantos siguen ahí. El tema de las psicofonías, también dicen que te las llevas, esa psicofonía que te la llevas, te la puedes llevar incluso a tu casa, después de esa investigación, Kevin, ¿la sigues escuchando, o en otro momento sigue ese sonido tan particular presente? Te soy sincero, sí, inclusive creo que como a las dos semanas, o a la semana, era las tres de la madrugada, y estaba grabando en mi casa, tu casa, y justamente salgo a grabar cuando se escucha la llorona. Me armé de valor, Carlos, y fui a recorrer toda la colonia, buscando de dónde provenía ese sonido, y justamente era el mismo sonido que había escuchado yo en las ruinas de Jauja. Y en esta parte, ¿cómo le haces para protegerte como investigador? Porque también tiene que llegar un momento donde hagas tu vida normal, supongo. ¿Cómo le haces para protegerte? Claro, mira, mi forma de protegerme, pues obviamente yo creo en un Dios, rezo, inclusive cuando estoy en plena transmisión, siempre rezo un Padre Nuestro para protegerme, eso ya es creencia personal, y de vez en cuando me hago unas limpias, ¿no? También me he hecho limpias yo solo, ya ves la típica limpia con el blanquillo, con el huevo, y si no, ya voy con expertos en este tema, ¿no? Que son los lujos, chamanes y todo eso. Oye, retomando el tema de las psicofonías, si no me equivoco, este es uno de tus videos que ha tomado más viralidad, o que tiene mayor presencia, porque tienes un montón de muy buenas investigaciones, esta en particular, ¿cómo? ¿Qué te decía el público? Porque son transmisiones en vivo, ¿es cierto? Sí, todas mis transmisiones, fíjate, de 10 transmisiones, 9 son en vivo, es muy raro cuando hago un video grabado, a menos de que, por ejemplo, yo diga, este es un buen lugar, pero no hay señal, es cuando prefiero hacer un video grabado, y ya, este, subirlo después, pero la mayoría, de hecho, ahorita voy llegando de transmitir, pero diario, diario hay transmisión en la página, todo es en vivo, lo que se ve, lo que se escucha, todo es, ahora sí que en directo. Oye, esto te lo pregunto porque, por ejemplo, me puse a ver los comentarios de este video, que tiene mucha viralidad, y ahí, ya sabes, ¿no? Donde existe la luz, también existe la oscuridad, y hay muchos comentarios que también dicen, esto lo editaron, lo que me hace ruido, entonces, es que es en vivo, o sea, la gente que estaba transmitiendo, la gente que estaba viendo tu video en vivo, fue también quien se percató de esta psicofonía, ¿y qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue la primera reacción del público en vivo? Te soy sincero, yo el llanto ese lo escuché, sí cerca, pero no a esa magnitud, los comentarios empezaron a decir, oye, que se escuchó, fíjate, de hecho, mis seguidores fueron los primeros que me empezaron a decir, no, que se escuchó cerca, se escuchó al lado tuyo, esto, bla, 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 y tú sabes que los aparatos electrónicos o eléctricos, como les quieras llamar, son un portal, por así decirlo, que tú no te das cuenta de nada, inclusive se han pasado sombras, y yo no me percato, pero el celular lo capta todo, y son los mismos seguidores los que me dicen, pero sí no falta el que no, que es una bocina, porque ya ves que luego, es una bocina la que se escucha, o esto, o el otro, te digo, ese día nada más íbamos mi acompañante y yo, y no había nadie afuera, entonces el llanto estuvo espantoso, inclusive, fíjate, no sé cuando tú fuiste, no sé si la autoridad, los policías estuvieron ahí, sí, conmigo no, conmigo nada más fue la persona encargada, me abrió, sabes qué, te quedas solo, casi, casi me dice, estás en tu casa, y grabamos, porque hay una parte de hecho en donde, todavía se pueden ver como rostros en las paredes, es una fábrica que yo creo que debe vivir unos 15 metros de altura, ya no tiene techos, desaparecieron por el incendio, y en las paredes, ¿lograste ver alguna imagen en las paredes? Sí, de hecho, en el día se percibe mejor, y he transmitido de día, fíjate, y sí, hay una parte, por donde están las escaleras, es donde están esos rostros que tú dices, y es algo que, inclusive hacen recorridos ahí, para que tú vayas a ese lugar, y en el mismo recorrido te dicen, ¿sabes qué? aquí hay un rostro, aquí se ve inclusive el catrín, y son varias, este, plasmaciones ahí en esas paredes. Hablando del tema de las psicofonías, fíjate Kevin, que las personas que se dedican a la ciencia, que no creen mucho en el tema del misticismo, o de lo esotérico, hay una teoría que dice que el sonido se puede guardar, en las paredes de los hogares, lo cual, bueno, pues también tiene que ver con esto de la ciencia y el misticismo, en otras investigaciones, ¿qué otras psicofonías has captado, que te han dejado así helado? En otra, hay una casa, fíjate de hecho, esa casa, es uno de los videos que, que no han sido transmisión, porque la casa está grande, esa casa, inclusive la historia es, de que no se ha podido ni siquiera vender, la casa está en obra negra, y fíjate que a pesar de que yo, cuando grabo, así de que no es transmisión en vivo, me pongo mi micrófono, y aún así se escuchó una psicofonía, no recuerdo, qué era lo que decía, pero se escuchó como una psicofonía de una mujer, ok, o sea, no, no, era como un llanto, tal vez, no, más bien como, un, sí, como entre un llanto, y alguien que que se lamenta ¿no? algo, o sea, ¿cómo te diré? como un gemido por así decirlo o sea, todo está muy raro y esa casa es de dos pistos y se escuchó en la parte de arriba oye Kevin, en esto de hacer porque he visto que también en otros, como en otras investigaciones llevas más gente, no sé si es del público, ¿cómo es esta dinámica? ya tengo rato sin invitar gente porque desgraciadamente los permisos que tengo aquí donde grabo son muy reducidos, por ejemplo ahorita tengo a dos personas que me acompañan y aún así me han mandado mensajes que los invite, hace mucho así a dinámicas, fíjate, porque luego no falta el que yo no creo para normal, quiero creer y fíjate que no les ha quedado ganas de regresar inclusive una vez, fíjate entre ahí, entre el recorrido que estaba haciendo fue en un panteón de aquí de Tepic y saqué la Ouija ni siquiera lo utilizamos y la gente se ha espantado fíjate y son gente que dicen que no creen en lo paranormal pero a la Ouija le tienen no sé si miedo o respeto se le pueda llamar oye, ¿y a estas personas en alguna investigación no se te han desmayado, colapsado o hubo un caos ahí terrible? te cuento una vez hace seis años fíjate Carlos tenía yo alrededor de un mes yo creo en las investigaciones y fuimos a una casa la casa según ahorita ya está derrumbada pero fíjate que la persona la que nos llevó era la nieta del dueño que ya había fallecido y no pidió permiso haz de cuenta que le robó las llaves a sus papás esa noche y fuimos grabamos se nos apareció una niña se empezó a mover un ventilador solo de esos ventiladores de pecho de esos sí y este siempre fíjate ya tengo mucho que no lo hago pero antes de finalizar antes de despedirnos hacíamos una cadena de oración ese día íbamos cuatro integrantes de pánico nocturno y aparte iban cuatro personas invitadas entre ellas la persona que que nos llevó al lugar cuando la oración se nos desmayó Carlos se sintió tan feo yo pensé que que iba a pasar algo más grave llevamos un compañero que en paz descanse ya falleció este que gracias a Dios tenía agua bendita y sabía rezar muy completo y la metió al carro y empezó a rezar cuando la persona la la muchacha regresa en sí dice que vio a su abuelo que le dijo que por qué nos llevaba por qué llevaba desconocidos a la casa sin permiso y que si lo repetía que se iba a llevar y que aparte vio como que una luz blanca que la jalaba wow híjole que que historias tan fuertes y más la gente que tiene la oportunidad de vivirlas creo que hay mucho mucho de donde seguir platicando mi estimado Kevin yo creo que valdrá la pena después buscarte para darle seguimiento a estas historias que nos compartas porque creo que de investigaciones tienes un montón de historias que compartimos sí pues fíjate ya gracias a Dios yo creo que tengo más de que serán unas 200 investigaciones en la página más aparte de las que he eliminado por temas de copyright por temas de que se escuchan música por temas de de otros otros detalles he eliminado he eliminado muchos videos y ahorita yo creo que la página tengo más de 200 ok oye hablando de tu página compártame en tus redes sociales donde te pueden buscar donde pueden ver todas estas investigaciones claro que sí en facebook estamos como pánico nocturno en instagram estoy como kevin pánico guión bajo en tiktok pánico nocturno y pues en youtube también pánico nocturno o sea no hay pierde pues no hay pierde lo único que es diferente es instagram que es kevin pánico mi nombre kevin pánico y guión bajo kevin muchas gracias por regalarme estos minutos hermano te deseo mucho éxito y cuídate cuídate porque andas metido en lugares un gustazo un gustazo carlos espero ir pronto a visitarte y pues hacer algo ya este en forma personal con gusto tu casa acá la tienes cuando gustes te mando un fuerte abrazo hermano cuídate mucho igualmente muchas gracias a todos familia hemos llegado hasta el final de este video recuerden suscribirse y compartir este video nos vemos en la próxima